ya desconecte un poco algunas cosas para para mostrar más o menos en la práctica que para qué sirve eso que se ve ahí es lo saliente del generador estoy con una señal cuadrada de 5 hertz continua y si lo intentase medir con un multímetro eso se ve prácticamente no se puede interpretar ahí está en el osciloscopio la frecuencia superior amplitud, voltaje máximo se pueden ver todos sus valores y analizar voy a cambiar voy a aumentar la frecuencia puedo cambiar el voltaje voy a bajar el voltaje ahora lo subo nuevamente ya me voy a cambiar ahora a otro tipo de señal para que la puedan ver ya me cambié a una señal PWM ya esta tampoco podría ser analizada por un multímetro ya más adelante les voy a explicar bien de qué se le da esta señal se puede usar tanto para controlar motores para controlar transistores tiene muchas aplicaciones más que nada se la estoy poniendo ahí como ejemplo ahí está el generador se alimenta con 5 volts y ahí les estoy mostrando como trabaja el pulso ya voy a hacer un pequeño repaso recuerden escala yo cambio la escala pero no modifico mi pulso solamente modifico la muestra ya escala horizontal escala vertical cambio el valor vertical lo repito no se cambia el valor del pulso de entrada menú de posición desplazo mi muestra hacia arriba o hacia abajo horizontal desplazo de manera horizontal ya en caso de que me pierda o se me pierda la señal tanto mover set 0 vuelve al punto inicial ya aquí está el menú de trigger solo esta perilla el trigger está en automático en realidad pero en ocasiones se pierde y eso pasa ya el trigger ayuda a tener una muestra más pareja para poder dejarla para poder visualizar bien nuestra muestra para eso nos sirve bastante pero es tan automático y casi siempre es tan automático tendrían que deshabilitarlo y ponerlo en modo manual ya voy a hacer una pausa para mostrarles ahora los dos canales funcionando ya miren continuamos con los ejemplos estoy en el canal 1 con la señal del osciloscopio en el canal 2 con un pequeño generador ya canal 1 arriba canal 2 abajo está por color en todo caso celeste 1 amarillo 2 voy a estoy seleccionado canal 1 bueno y lo apago lo prendo lo apago lo prendo voy a mover la posición del canal 1 y ahora perdón posición del canal 2 estaba moviendo canal 2 ya y ahora voy a elegir canal 1 y voy a desplazar la onda al mismo sitio de esa manera podría compararlas y hacer medidas ya puedo desplazar posición del canal 1 ya y puedo incluso solo dejar un canal puedo apagar este canal encender mi canal 1 nuevamente para analizar bueno esos serían los aspectos básicos para utilizar un osciloscopio ya hasta luego hasta luego y y